Señoras y señores, ¿cómo están? Yo estoy bien feliz el día de hoy, porque aparte estoy con tres generaciones de talento mexicano. El primero, Dani Luján, hace mucho llegó a nuestra carita de ángel. Sus caritas, ¿no? Y de este lado, Ricky, que es la tercera, es nuevo, es nuevo, de paquete. Y de este lado, la lobrito de los 2000, de los 2000, estamos bien contentos. Usamos la misma prácticamente también. Sí, aquí estamos locos. Sí, ¿qué te parece? ¿qué te parece? Oiga, estoy muy contento de platicar con ustedes, porque ya faltan bien bonitos días para que llegue el club musical aquí a Puebla. Y bueno, pues, andan ustedes, megan locas, megan ayer en Puebla, ¿cómo les está yendo en la gira? ¿Cómo les está yendo con la obra del proyecto General? Pues el proyecto General va muy bien, ha tenido como mucha vida, de pronto nos decían ya. O sea, como que la temporada es tanto tiempo y de pronto se alarga y de pronto nos cambiamos el teatro y de pronto ya hay gira. Y entonces estamos muy contentos de que Carrie va creciendo y que le va gustando a la gente. Y ahora, pues, bueno, apenas parte de su primer día, se va a bajar el 26 y el 31 aquí en Puebla en el auditorio del estudio. Es enorme, pero ojalá que se llene y a la que le gustan bien. Seguro que sí, porque aparte tienen muchos talentos muy grandes, digo, estamos por aquí, ya los ven, ya los ven, todos cantan, todos cantan, pero de todas formas, viene un gran elego, ¿no? Platíquenos, ¿qué es lo que está? Están ahora con ustedes, está Nicole Valle, está S. F. Esquerra, Gabo Mellas, este, Chica Díaz, Macías, mucha gente talentosa. Sobre todo yo creo que también Sergio Arroyo, que es el productor, le está apuntando a mucha gente nueva y talentosa. Y eso está bien para ver qué valorar, ¿no? Creo que, creo que no se van a asustar mucho. O sea, muchos piensan que si es de miedo o así, no es sangre. No, en realidad yo creo que tiene un buen mensaje que es... ¿Cómo te refieres conmigo la pregunta que yo voy a hacer después? Pues ahorita tú nos vas a preguntar y te contestas. No, ya la respondió, ya no la respondió. No se van a asustar. Esto que nos estaban diciendo, digo, basado en lo que ya vimos en las películas, que hemos leído la nota, si es como el de, no, ¿no? Más o menos, el suspenso, el que se mantiene... Al filo del asiento, como que no sabes lo que va a pasar y te sorprende. Eso fue una sorpresa. Y te estresas. Para la gente que no lo ha leído o no lo ha visto, ¿de qué trata? Trata de una niña que es criada por una señora, por su madre, que es fanática religiosa y sufre de mucho bullying en la escuela, pues sobre la situación diferente y ella va a ser muy religiosa. Y empieza con que Carly tiene su primera prestación y no sabe de qué son años, porque las niñas utilizan eso para hacerle más de lo que todavía. Y junto con este cambio hormonal empiezo a desarrollar el poder de la hipnesis y ahí es donde empieza todo lo que está. Yo soy de... ¡Jesús Cristo! Ya está. Esta madre, el tema está muy padre. Y algo que me gusta todavía más es que lo que ustedes están haciendo es promover esta parte de la violencia del bullying para evitarla en las escuelas. Y algo que mucha gente no sabe es que la taquilla que se va a recibir ese día va a ser donada para esta causa. Entonces, retíganos cómo se hacen el bullying. Tenemos un hashtag que es hashtag nomásbullying que quiero apreciar a la banda. Para que ustedes lo sigan en las redes sociales. Y lo que pasa es que el tip se unió en lo largo de cara el musical en Puebla. Y entonces es una oportunidad de beneficio porque hay mucha gente que está afectada por el bullying. Gente que terminó con problemas psicológicos. Entonces queremos ayudar con los amigos porque es un amigo de México que está muy bonito. Y están ganando... ¿A ustedes los bulearon en otro medio? Sí. ¿Fueron bulearon? Bueno, no, no, no. O sea, fuera de la fama. Antes de que fueran famosos, los buleaban. No, 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 no. Pero así pasa, así pasa en las escuelas. Así que, por ejemplo, yo me acuerdo que he dicho justamente que en la primaria, de hecho, fui el único en mi salón que entró al teatro. ¿En serio? Sí, la primera hora fue en Roma y Coleta. Hice uno de los capuletos a una pequeña participación. Sí, te bulearon muchísimo. Me gustaron porque era el único hombre del teatro. Estaba en teatro y le daba una señalando. Sí, así que, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora está acá, Rili, tu papá. Ahora vive de eso. Ahora, pues mira, hace primaria los sentí tocó a que vengan a cálera. No, 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 no. No, 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 no. Qué bueno que dices eso. ¿Para qué público vale el cine de carácter? Para... para todas las familias, sí. Yo creo que como que... de niños a partir de 10, 11 años que ya lo más rato, porque antes igual, que no se diera su hijo. Claro. Dura dos horas, ¿eh? Dos horas, sí. Ok. Dijienes algo que más todos nos esperamos. Sí, sí. Dos. Un beso. 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 La gente va a salir cantando las canciones. Ah. Un beso. Un beso. Un beso. No, la versión de Broadway. No, la versión de Broadway. El Ben Ingress. Pero próximamente va a ser la versión de Broadway. ¡Eso es todo! Oigan, y aparte, Karen, usted ya está haciendo un montón de cosas, tú hiciste como un recuento de cúbiles al rescate. Sí, oye. ¿Qué pasó? Pero está bien. Está padrísimo que sigamos como que en la misma jornada, ¿no? Como que nos separamos después de como que se quedan con sus nuevos oportunidades por otro lado y de pronto ahora, justo como en este momento donde tenemos que vernos todos los musicales increíbles, nos empezamos a juntar otra vez y eso está padrísimo. Por ejemplo, Nightly, que era la viana de la Ciencia del Rescate, también está en esta obra, que fue con ella en verdad un reto. Dahlia estaba aquí y ahora se tuvo que hacer muchos proyectos. Lo pudo. Exactamente, Roberto Marí, en fin. Pero pues aquí seguimos todos y seguimos como con el sonido de suelo. ¡Más carilloso, Ricky! Bueno, pues yo tengo un nuevo emocional que se llama Bade, que puedes ver como Bade Music y abajo. Es un nuevo, una nueva volcósta musical, es una boy band, pero tiene un punto que la tiene, está muy padre. Y bueno, el próximo año hacemos el sencillo, entonces vamos a ir a venir. Pues les esperamos tener de regreso aquí todo. Es por la noche, 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 por la noche. Pero bueno, ya casi, por la noche, 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 por la noche. ¿Qué son los proyectos? Pues ya antes de los que me tomó mucho, en la siguiente, listo, es igual, y vimos la película con Guadana Paola, ahí en Martín de Sousa, sale el próximo año. Y pues nada, ahorita está con su carne, entonces, es perfecto. Ya lo vimos, ahí estamos pendientes de las redes sociales, recuerden nuestras redes sociales de los tres para que lo sigamos, y estemos bien pendientes de todo lo que están haciendo. En Twitter, estoy como arrobatanylucan, doble N-I-Y, y en Instagram, lo tienen las dengtes. Excelente. Yo les recuerdo a todos ustedes que nos visiten en Puebla en Vivo y en Facebook, en la revista Puebla, Espacio y Espacio Vivo, y en Twitter ya estamos en arroba Puebla en Vivo, pues muchas gracias, quédate en Puebla en Vivo, te veas, chao.